Son Rebeca Soni, la mujer de 2'20", ex-plumarquista también del mundo, Efimova, 2'23". En fin, una serie bastante rápida. Vamos a ver si tiran de Marina y Marina pasa sin problemas a las semifinales. En la calle 7 para la española. Tienen el gorro rosa de Yulia Efimova. Y ahí tienen a Marina con el gorro de color blanco. La segunda nadadora de la parte inferior. Ahí la tenemos perfectamente centrada. De momento está nadando bien la postmarquista nacional. En la que parece que ha tirabañarse ese Efimova. Va muy despacio. No sé si es que confía mucho en su segundo 100. La verdad es que ha pasado muy despacio. Primero va Rebeca Soni, la va metiendo 2 o 3 metros. Y tampoco es que Rebeca vaya a un ritmo altísimo. Sí, está bastante retrasada ahí la Efimova. Ahí Marina va bien. Al lado de la australiana. Marina lo demás que empieza a progresar poco a poco. A medida que avance la prueba es una nadadora que tiene un muy buen segundo 100. Y sobre todo aguanta muy bien la fatiga. Cuando empiezan a ir todas cansadas que hemos visto ahí en otras series. Como la gente desfallece y pierde el estilo. Marina eso no le suele pasar. Suele aguantar la gente bien la fatiga, la compostura. Y suele seguir deslizando y aprovechando ese bien. Eso es debido a que tiene muchísima fuerza. Para el poco peso que tiene. Además de una técnica muy depurada. Ha pasado en 1,18. Un pase. Un pase para buscar 2,26 que es lo que necesita. 2,27 corto. Bueno, Marina va por la segunda plaza. Sí, sí. Está peleando ahí con una jabata por esa segunda posición. no ha hecho 100 fácil ahora pues va a hacer un fuerte una botella tercera 148 45 creo que será la segunda y como estaba procesando 50 lo demás que ya se vaya por la segunda plaza importante marina que aguante ahí se aguanta ahí bueno vaya paseo desde la primera serie aunque sabe que es la mejor y se va a meter de calle va por todas y peleando por la quinta posición marina vamos a ver si puede terminar cuarta 23 marina 226 9 está sobradamente en semifinales 27 horas o un segundo por lo menos el corte está en 227 tanto marina la vamos a ver en la semi yo creo que que incluso está con opciones de final si lima y unas decimillas por 50 a ver cómo queda todo al final para ver cuál es el octavo tiempo de estas eliminatorias resultados todavía no son oficiales así que vamos a esperar tiempazo de rebeca sony prácticamente lo mismo que ha hecho ella es la cuarta vez este año que nada en 223 ahora sí ya son oficiales por lo tanto marina va a pasar quinta muy bien muy bien lo que decíamos con opciones a finales está un segundo prácticamente un segundo de colchón sobre la 16 la 16 la 16